Nos pareció interesante poder pararnos a pensar un poquito si esto es estrategia, si funciona o no funciona. Y está en línea de teléfono para ayudarnos a pensarlo, Javier Correa, que es Magíster en Marketing Político, Máster en Asociamiento de Imagen y Consultoría Política, Director de Ad-Hoc, la Consultora de Comunicación Política. Javier, ¿cómo estás? Reynaldo 7K se te saluda. Hola Reynaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, a ver, ¿encontrás qué en estas actitudes de los dirigentes y específicamente lo que más nos interesa, porque está gobernando ahora, Javier Milley? Bueno, creo que hay una diferencia bastante grande entre Milley y el resto de los presidentes que ustedes fueron mostrando. Me parece que una cosa es ser disruptivo y otra cosa es hacer cosas disruptivas. En el caso del presidente Milley, yo lo que creo es que esto es parte de un sistema de comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque la disrupción en este gobierno no es un elemento, es un sistema. Porque es lo que necesita, y esto lo vemos permanentemente en investigaciones y en Focus Group, necesita para generar percepción de cambio. Yo escuchaba, mientras ustedes estaban hablando, la comparación con Menem, ¿no? Me parece que Menem estabilizó la economía y a partir de ahí disfrutó el poder. Lo que creo que la diferencia más importante es acá, que genera percepción de cambio mientras trata de estabilizar la economía. Y eso es una diferencia muy importante. La disrupción es una necesidad para este gobierno para generar esta percepción de cambio. Es interesantísimo como lo planteás. En definitiva, lo de ayer, por ejemplo, está pensado, está muy estudiado. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una parte que es la parte genuina del presidente. El presidente es así. Y otra parte es la que le sirve. Mirá, yo creo que al presidente le va mejor, nosotros lo medimos mucho en encuestas, pero también en la conversación digital, donde es su campo de batalla, en donde gana ampliamente. Al presidente le va mucho mejor cuando controla la agenda y es disruptivo. ¿Cuándo controla la agenda? Por ejemplo, cuando él plantea auditorías contra la universidad, él tiene una potencia digital y un marco comunicacional que lo favorece. Ahora, cuando no controla la agenda, es decir, ¿te acuerdas la marcha en abril? Sí. Eso fue muy malo para el presidente, porque perdió el control de la agenda. Entonces, fíjense que también la disrupción lo ayuda a controlar la agenda, que nosotros podríamos decir que es como tener la pelota. A partir de que vos tenés la pelota, tenés un control del juego. Y me parece que todo el tiempo, no solamente cantar, pelearse con todo el mundo, insultar, hacer cosas que para otro gobierno serían graves, serían escandalosos. Acá se rompen muchos de esos paradigmas, porque lo que está actuando es que en una sociedad con un nivel de hartazgo total. Y el hartazgo, como nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, es permisivo. ¿Por qué? Porque cuando uno está harto se permite hacer un montón de cosas. Fíjense que ustedes, en las encuestas del año pasado, como en las de ahora, la sociedad, mucha parte de la sociedad, si quieren la mitad que tiene adherencia hacia el presidente, define y dice, bueno, que cambie las cosas. Esta locura, este loco, lo dicen de manera positiva, es una locura positiva. Este loco por ahí termina cambiando las cosas. Ese es el hartazgo positivo sobre el cual el presidente se desarrolla. Por lo menos el hartazgo y la actitud que le hizo llegar al poder. Lo que decís vos, que es muy interesante, es que se le ha transformado en sistémico porque lo necesita, porque todavía no logró estabilizar la economía. ¿Sería así la conclusión? Exactamente. Él le gana tiempo con la percepción de cambio mientras se estabiliza la economía. Hay una frase, un concepto muy interesante, que es lo antifrágil, que lo acuñan a Cintaleb en un libro de 2012. Habla de aquellas cosas que se desarrollan en el caos. Me parece que Javier Milei es parte de eso. Que no solamente se desarrolló en el caos de un país que hace más de 10 años que no crece, sino que utiliza como sistema de comunicación, el sistema político, el caos, el conflicto, la confrontación permanente, porque en eso se desarrolla mucho mejor. Y por eso también la lógica de las redes es una lógica que lo premia tanto. Y es ahí donde él se desarrolla, crece y florece. Claro, porque las redes premian justamente eso, ¿no? El insulto, el sesgo negativo, la brutalidad, ¿no? La gastada. Falta de argumentación, Reinaldo. Vos pensás que es un presidente que hoy puede decir, cuando los datos lo contradicen, puede decir que las jubilaciones están creciendo y que la pobreza está bajando. Sí, sí, sí. Porque acá también tenemos que analizar qué nos pasa, digamos, en términos ya, si querés, más profundos, en términos sociales, sobre dónde se desarrolla la actividad del presidente, qué pasa, por ejemplo, con los criterios compartidos sobre lo que está bien y lo que está mal, o sobre los criterios de verdad. ¿Sobre qué criterios de verdad? Si eso está desordenado, lo que está bien y lo que está mal, bueno, eso es muy permisivo para el poder. Y yo creo que algo de eso está pasando. Se están rompiendo un poco los criterios sobre lo que está bien y lo que está mal, en este momento, no solamente acá en la Argentina, en el mundo específicamente. Javier, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. Hola, Federico, ¿cómo estás? Bien, recién marcabas el tema de que dentro del caos, o cuando Milley tiene posición dominante del discurso, es donde más cómodo o mejor lo perciben. Pero yendo, por ejemplo, a lo de ayer, en donde se vio un presidente tranquilo, apocado, hasta por momentos incómodo, porque se lo notaban, la escena del beso, por ejemplo, que no se ponían de acuerdo cómo besarse. ¿Eso cómo impacta, sobre todo, en la gente que lo sigue? Yo creo que tiene más que ver con sus propias necesidades. No me quiero meter muy profundamente, porque no estoy en la cabeza del presidente, pero yo creo que algo de la... Fíjate que hay una crítica, medio solapada, pero que existe, y aparece también en los estudios de investigación, sobre que el presidente no tiene familia, que no tiene hijos, la relación con sus perros y demás. Yo creo que ahí hay una necesidad del presidente de ir a mostrarse en pareja, de ir a mostrar la parte, si querés, más humana, tradicional, del presidente novio, el presidente pareja. Me parece que esa es la búsqueda. Probablemente la incomodidad del presidente que vemos ahí es, primero, una incomodidad percibida solo por la mitad de la población, porque también acá tenemos que entender que hay dos poblaciones, y cuando el presidente le habla a una es muy normal que la otra no la comprenda. Y segundo, su necesidad personal de mostrarse, si querés, más dentro de los cánones de lo que la otra parte de la población, los que no adhieren, lo quieren ubicar, dentro de la familia, la pareja y demás. Y probablemente es ahí donde menor capacidad tiene desarrollo. Él se desarrolla mejor en el conflicto, en la pelea, que si querés, en el cariño y en el amor. Bueno, a ti llega la presidencia. Probablemente la incomodidad tenga que ver con eso. Súper interesante, Javier. ¿Tienen alguna medición sobre popularidad del presidente, este tipo de imagen positiva? Mirá, lo que aparece en las últimas mediciones, compartidos por casi todos los encuestadores, y nosotros también tenemos los mismos datos, es un crecimiento en el protagonismo digital, que eso es muy importante para el presidente, probablemente para otro sistema político o para otro gobierno, esto no sería tan importante. Me refiero a protagonismo digital con la cantidad de veces que ha mencionado el presidente en la conversación en redes. Es un presidente que básicamente en el mundo de las redes la gobierna solo. Lo que dice el presidente, además, tiene una amplificación enorme por su sistema de comunicación, y después la oposición está completamente diluida. O sea que casi lo que dice el presidente, ayudado con su sistema de comunicación, siempre es positivo y siempre está bien visto, y es abrumador. En eso ha crecido, es decir, ha generado un poquito más de interés que otros meses. Y también ha habido un rebote en términos de su imagen positiva, justo en el mes donde comenzaron los conflictos con Cristina, comenzaron el conflicto dentro del peronismo y demás, y cierta estabilidad pequeña, 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 respecto de la economía. O sea, acá también me parece que es interesante para el análisis nuestro, que la economía estabilizada es buena, a pesar de que se haya estabilizado para abajo. Y eso es una percepción. Yo no estoy diciendo que la economía esté bien. Estoy diciendo que se percibe que hay una estabilización en la economía. Yo coincido. La gente se enoja cuando uno dice esto, pero yo coincido. ¿Con qué poquito, no? Sí, con nada. Con la inflación hacia abajo ya, por lo menos tenés algunos sectores que dicen, bueno, menos mal. Y no verlo impide otro tipo de análisis más fino, ¿no? Me parece. Y eso habla muy mal del pasado, y el pasado es el mayor activo que tiene este gobierno. Claro, claro. Sin duda. Javier, un gusto charlar contigo. Gracias, ¿eh? Un placer, gracias a ustedes. Javier Correa, director de la consultora DOC, Magíster en Marketing Político, analizando un poquito lo que nosotros veíamos ayer, ¿no? Si esto le suma, no le suma. Me pareció que dejó algunos conceptos muy...